¡Rápido, rápido, rápido! ¡Respírate! ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Es un mosco, rápido, rápido. ¡Esto madre me caga! ¡Rápido! ¡Métete hacia allá, métete hacia allá! ¡Hacia allá, güey! ¡Se está saliendo mal, no sirve para mi serie! ¡Rápido, para acá! ¡Rápido! Bien, no sé quién demonios estuvo gritando. Pero ya no está. Pero es que no entiendo. ¿Qué es eso, güey? No sé. ¡Cállate, cállate, cállate! Ok, esto ya no me está gustando para nada. ¡Ya, ya! Esta perigada es horrible. ¡Aquí hay sangre! ¡Aquí hay sangre! ¡Aquí también! ¡Está quemando las manchas! ¿Qué es eso, qué es eso, qué es eso? ¡Esperate, espérate, espérate! ¡Aquí no! ¡Hay que irnos de aquí! ¡Hay que irnos de aquí! ¡Espera, espera, espera! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Esperate, espérate, espérate! ¡Cállate! ¿Qué pasa? ¡Mas a Batra! ¡Mas a Batra, película! ¡Mas a Batra! ¡Ah! ¡Porque! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué pasa! ¡Ah! Gracias.